Olvidarme de ella Olvidarme de ella Yo tengo que olvidarme de ella A esa mujer yo la amo con toda mi vida Pero no puedo tenerla Esa mujer me viene sufriendo Su amor muy dentro de mi está viviendo Y por más que yo le expreso mis sentimientos Su amor no logro tenerlo Yo tengo que buscar una salida No puedo así seguir con mi vida Y aunque yo la siento amar La voy a arrancar de mi Y aunque no quiera mi corazón Tienen que aceptar mi decisión Porque los dos estamos sufriendo Ay por la misma situación Y aunque no quiera mi corazón Tienen que aceptar mi decisión Porque los dos estamos sufriendo Ay por la misma situación Olvidarme de ella Olvidarme de ella Yo tengo que olvidarme de ella A esa mujer yo la amo con toda mi vida Pero no puedo tenerla Olvidarme de ella Olvidarme de ella Yo tengo que olvidarme de ella A esa mujer yo la amo con toda mi vida Pero no puedo tenerla No puedo tenerla No puedo tenerla Tengo que olvidarme Olvidarme de ella No puedo tenerla No puedo tenerla Tengo que olvidarme Olvidarme de ella No lloro por llorar Porque hasta los tarros lloran Olvidarme de ella Olvidarme de ella Olvidarme de ella Yo tengo que olvidarme de ella A esa mujer yo la llevo Dentro de mi alma Y no consigo tenerla Olvidarme de ella Olvidarme de ella Yo tengo que olvidarme de ella A esa mujer yo la llevo Dentro de mi alma Y no consigo Olvidarme de ella Y no consigo olvidarla No puedo tenerla No puedo tenerla Tengo que olvidarme Olvidarme de ella Tengo que olvidarme Olvidarme de ella No puedo tener, no puedo tener